¡Suscríbete al canal! Yo la he preparado con Ranger, a mi me gusta más Ranger porque tiene más Quality Alliance, velocidad de movimiento, la recreación de las pociones, la facilidad de ser jugada, es una maravilla. También os he traído la del Arc Mines que se estará publicando todavía o no habrá terminado. Y bueno, tenéis la guía de Noobs que es la starter de Golems de Frío. Ya sabéis que yo he estado jugando con Zombies, he estado jugando con Summon Reign Spirit, he estado jugando con Golems de Piedra, he jugado mucho Minion. Y esta liga por variar me parece jugar Blade Vortex. Blade Vortex es la mecánica que estáis viendo. La jugué, si no recuerdo mal, en Blight hace dos o tres ligas y fue una maravilla. De hecho tiene una cosa que es que cuando tú matas a un enemigo explota y detona a todos los demás enemigos que tocan sus cuerpos y es una maravilla. Hace mucho daño. Creo que para Heist las builds de Minions van a ir un poquito mal por el hecho de que como los Minions van a atacar todo lo que se ponga en tu radio de luz, en tu alcance, el tema sigilo se pierde. Y ya que se han currado una liga con mecánica de sigilo creo que vale la pena que lo intentemos. Entonces, ¿para qué es este vídeo? Es muy sencillo. Mañana miércoles voy a hacer un stream en Twitch en el que voy a estar hablando sobre las build starters. Las voy a mostrar todas. Tenéis vuestros vídeos compilación pero yo ahí pues las voy a ir mostrando. Vamos a ir comentando pros, contras. Ya ha salido el manifiesto de la liga y esta noche saldrán las notas de parche con lo cual ya lo tendréis publicado también. Y sabremos si alguno ha sido nerfeado o no. Por ejemplo, ya sabemos que volátil de él le han metido un pequeño nerfeo, a espectro, sabemos algunas cosas que han sido bajadas pero no sabemos los números. No sabemos si lo han roto o simplemente lo han dejado más flojo. Entonces, lo que os propongo es muy sencillo. Pasaos mañana por el stream. Voy a empezar a las 5 de la tarde hora española, ¿vale? A las 17.00. Y ahí vamos a estar durante 2 horas y media hasta las 7 y media hablando de builds starter, de las notas de manifiesto, del parche. Y vamos a estar hablando de con qué build podemos empezar y demás. Spoiler, yo recomendaría si sois novatos, Arc Mines, Toxic Rain o algo así. No spoiler, si el resto no sois novatos pues podemos ver cosas muy interesantes. Yo voy a empezar con Playportex. Tengo una versión de Shadu, ¿vale? Yo en su momento lo jugué con Marauder Chief Time y esta vez lo voy a jugar con Shadu Assassin. Entonces, hay varias alternativas. Tenemos una versión de veneno, tenemos una versión de frío, pero tenemos versión que mata contagiando cargas de veneno y haciendo que los bichos mueran con daño generativo. Otra que hace cuando los matas explotan. Con el tema de la quality alternativa que han metido en esta liga, Playportex va a tener la posibilidad de tener robo de vida cuando golpeas, con lo que te la puedes buildear de otra manera. Va a ser muy, muy, muy interesante. Bueno, lo que os digo es, el stream va a empezar con eso. Vais a poder preguntar lo que queráis, dudas, vais a poder preguntar por las builds, los pastes, etc. Todas las builds tienen ya el Pastebin, lo que sería la receta, la imagen de la build para el programita para que las podáis coger, salvo Blade Vortex. Blade Vortex, al ser la que yo voy a jugar y ser una nueva, una que todavía no le he hecho guía, la versión que yo tengo de Pastebin es la versión de Shadu. Entonces, tenéis publicado el Chief Time, pero el Shadu no, el Shadu es mío, lo acabo de hacer y os propongo lo siguiente. La segunda parte del stream va a ser un stream patrocinado de Raid Shadu Legend. Ya sabéis que he hecho un par de colaboraciones con ellos, es un juego que originalmente era de móvil y que se ha pasado también a PC. Es un juego con 400 campeones, es un juego con un montón de opciones de equipo, support, tanque... Típico juego que te pones de fondo mientras estás haciendo otra cosa. Yo, por ejemplo, lo suelo tener en ejecución cuando estoy... Como el clicker heroes y cosas del estilo. Cuando estoy editando vídeos o lo que sea, me lo pongo y lo tengo ahí de fondo y voy editando y tal. Bueno, lo que os propongo es lo siguiente. Voy a tener un contador, ¿vale? Os voy a dejar un enlace en la descripción del vídeo para el stream y os voy a dejar otro enlace para descargar el juego. Voy a poner un contador. Si 70 personas se animan a probarlo, y os digo que no es nada difícil porque en pasaros el tutorial y probar el juego tardaréis unos 10 minutillos, voy a liberar, si lo hacen 70, el filtro básico. Ya sabéis que normalmente cuando empieza la liga yo suelo poneros Goal. Si se alcanza el Goal, os libero el filtro. Si se alcanza el Goal, os libero el Pastebin. Lo que voy a hacer es que tal cual empiece la liga el viernes, el Pastebin de Blade Vortex, si se alcanza el 120, lo tenéis liberado. Y si se alcanza el 70, el filtro. Luego, si se llegase a 160, os publicaría además 10 vídeos de mis primeros pasos por Path of Exile. Con cosas como hacer un 4 in of color, con máquinas de currency para que saquéis vuestros primeros caos, trucos para mapas Blade, trucos para mina, etc. Con cosillas que yo tengo apuntadas en una lista bastante extensa y creo que os pueden ser de ayuda. Y si se alcanza las 200, en vez de 10 vídeos, liberaré 30 vídeos de golpe con todo eso. Entonces, pues no sé cuántos vais a ver este vídeo y cuántos os vais a animar, pero sinceramente, los que alguna vez hayáis querido apoyar el canal o probar el contenido y demás, estamos hablando de que es una sub gratis. Echad un vistazo, ¿vale? A ver si os apetece y os animáis. La tercera parte del stream, que es la que más ganas yo le tengo, va a ser a las 10 de la noche. A las 10 de la noche vamos a tener un podcast en el canal de Anubis. Si os venís al stream ya directamente os radiaré y yo os mandaré para allá. Y en el podcast vamos a participar Anubis Qual, que es un jugador muy bueno de Path of Exile, uno de los titanes, y ADN Gamer. ADN Gamer, si conocéis el género de Path of Exile, es si no el youtuber hispanohablante más importante del género, de los más importantes. Y en cuestión de lore diría que no hay nadie a su altura. Así que animaos a pasaros. Primera parte del stream conmigo, Bill Starter y Balance de Heys y últimas notas. Parte intermedia, stream patrocinado de juego o de videojuego con el que podéis apoyar el canal y darle una oportunidad al juego. Y tercera parte, podcast con dos grandes del género de Path of Exile. Pasaos, disfrutadlo y poquito más. Os dejo los enlaces en la descripción y en el comentario fijado. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!